¿Qué es la palabra del Señor? De los versículos 22 hasta el 31, en aquellos días los apóstoles y los sacerdotes con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barzabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los sacerdotes y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Silicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, le han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos como nuestros queridos, con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto mandamos a Silas y a Judas que les referirán de palabra lo que sí hemos decidido, al Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las indispensables, que no se contaminen con la idolatría, que no coman sangre de animales estrangulados y que se abstengan de la fornicación. Y así continúa, queridos hermanos, lo lindo y lo importante es cómo nosotros hacemos para llegar al diálogo. Justamente, Ecclesia, Comunidad, Cajal quiere decir congregarnos, unirnos, entendernos, dialogar. Hemos hecho de los apóstoles, capítulo 15, justamente ante esta posible, posible división, son capaces de dialogar con los apóstoles. Y luego también es la comunidad la que está enviando. Se dan cuenta, queridos hermanos, es decir, que ya estas cosas existían en aquellos tiempos al estilo protestante. Entonces confunden a la gente, pero menos mal que está este espíritu de comunión, en este espíritu de querer solucionar, van, hablan, ven. Y ellos por eso que envían a estos dos en nombre de la comunidad. Hemos decidido por unanimidad. Esa es la característica y tiene que ser la característica de todo cristiano, queridos hermanos. Y ayer hubiera que en la opinión de Yara, para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestras capillas, todos los lugares de los grupos que tenemos, etcétera, para vivir concorde a la enseñanza verdadera del Evangelio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.